Seguimos avanzando porque nos queda poquito tiempo Vamos avanzando al equipo de Puglia A ver si hay que tener para Kumpa Reyes Ya está bien activo compadre Vale pues ¿Cómo están? ¿Qué miraron que están grabando? No, yo tengo la misma compadita Vamos avanzando al equipo de Puglia Y esto dice así No, yo tengo la misma compadre 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 Gracias.